En el grupo H de esta UEFA Champions League, hoy temprano decíamos, ganó el Barcelona, derrotó 2 a 1 al Shakhtar Donet. Es líder de su grupo con 9 puntos, 9 sobre 9 y va camino octavo de final y seguramente está ganando su propio grupo. Hoy el Porto fue a Bélgica, le ganó al Royal Amberes por 4 goles contra 1. Una gran victoria del equipo de Sergio con 3 goles de Van Nilsson, que lo sitúa con 6 puntos en la segunda posición. El Shakhtar tiene 3 puntos y el Royal último sin unidades. Uno de los equipos más flojos de esta UEFA Champions League y el único hasta ahora, justo con Unión Berlín y el Benfica, que no han sumado puntos en la competición. Bueno, hablamos temprano del Barcelona. El Porto es un equipo que siempre está ahí luchando, que se aproxima octavos, se mete en cuartos. No está para ser candidato al título, pero sí para poderlos competir en su grupo. Un grupo que te da una sensación como el anterior del City, que está semidefinido, por más que falten tres partidos por cada uno de los conjuntos. No me estrenaría que termine también de esta manera, como están posicionados ahora. El Porto ganó una Champions gracias a Mourinho. Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo, sí, por supuesto. Pero fue... Sí, exacto. Habla un poco de esta nueva... Grupo definido. De esta nueva modalidad, ¿no? Sí, grupo definido, coincido. Y sobre todo por la debilidad de los otros dos equipos y por aquel recuerdo que tenemos del Porto-Barcelona. Uno entiende que este Porto seguramente le costará ante un Barcelona, pero ante el Anderberg y el... Perdón, ya me confundí. El Shakhtar. El Amberes. Y el Amberes, y el Amberes, este, no le debería costar. O sea, el Porto debería ganar esos partidos. Sí, a ver... Sí, ma. Y yo, no nos olvidemos de un tema, ¿eh? Que cuando hoy hablamos del formato y ciertos grupos muy accesibles, como el del Manchester City, que no... No tiene ningún tinte de ser un grupo de Champions League o este del Barcelona. Esa es la última temporada que jugamos con este formato. Todavía para la próxima temporada que cambie el formato de Champions. A lo mejor... Correcto. A lo mejor vamos a ver partidos todavía con mayor disparidad de la manera en la que se van a acomodar los grupos, que ya será discusión para otro día. ¿Cómo va a ser eso? Pero... A lo mejor no. Delo por hecho, Mau. Delo por hecho. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Va a ser una basofia realmente ver esa primera fase. Yo creo que de todos modos... Pero cada posición, el año que viene, porque ya está opinando el señor Pedrosa, lo tengo que interrumpir, porque después opinaremos en su momento, pero no opina. No pasa nada. A mí no me molesta que me interrumpan. Cada puesto, cada puesto va a ser clave en el desarrollo del futuro de la competición. O sea, ver una tabla de posiciones con todos los equipos. Con todos los equipos es una tabla de posiciones. Una sola tabla. No como aquí que hay ocho tablas de posiciones. Los productores tienen que agarrar una tabla y poner a todos los equipos participantes, los 36 equipos participantes. Lo bueno es que hay conductores con una capacidad elevada como la tuya, que no se van a confundir al momento de estar leyendo la tabla y compartiendo con los aficionados cuáles son los movimientos de cada uno de ellos. Un tipo de tu capacidad amplia encontrará seguro recursos para hacerlo lo más accesible al aficionado posible. Pero este grupo ha sido... A ver, este grupo sirvió para llenar de confianza al Barcelona. Y a mí me convenció la confianza que está tomando el Barcelona. Sé que en algunos de ustedes hay un escepticismo un poquito más desarrollado que el mío. A ver, dicho esto, pregunto, ¿cuáles son sus candidatos? Ya han jugado tres partidos cada equipo. De repente algún equipo desilusionó, alguno generó una mejor imagen de la que pensaban. Ya pueden sacar conclusiones independientemente que entiendo que después tiene que ver mucho el sorteo, los cruces, las condiciones físicas de los planteles. Y falta mucho para que esto se defina. Pero hoy, Carolina, ¿qué sensación le dejo en cuanto al tema candidatos con lo visto hasta ahora? Para mí es muy claro, Hernán. City, el Manchester City, me parece que es uno de los principales candidatos. Más allá que la Premier League siempre lo distrae. Igual ya Guardiola le tiene tomada la medida y lo dejó en ese último campeonato. Lo dejó, lo mostró. Bayer, yo creo que Bayer, el potencial ofensivo de este equipo, la intensidad, los jugadores que tiene, etcétera, lo hacen candidato. Al Real Madrid yo lo quiero poner aparte porque el Real Madrid siempre tiene que ser candidato. El Real Madrid se ha cansado de taparnos la boca cuando futbolísticamente vemos que no está. Yo a Real Madrid siempre lo pongo. No, lo que pasa es que no lo quiero poner porque futbolísticamente no le doy cosas, pero sería un error no ponerlo. No, 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 pero si lo pone, no lo pone. Es un error ponerlo, pero no lo quiere poner, pero lo pone, pero lo saca, pero no lo pongo. Prefiero quedarme con mi tapado. Prefiero quedarme con... No, pero tengo un tapado, Hernán. Ah, perfecto. Tengo un tapado, el Arsenal. El Arsenal. El Arsenal. Sí. El equipo de Arteta. El Arsenal de Arteta. Que no ganaban, pero bueno. Sí, bueno, desde Begna. Pero desde que lo agarró Arteta, ganó su EF Cup. El otro día le gana al Manchester City, aunque el gol fuera a última hora de Martinelli. Tiene un Gabriel Jesús enchufado. Fíjense que los únicos que han marcado tres goles en las tres jornadas fue en Bellingham. O sea, en las tres jornadas, porque hay otros que tienen tres goles, pero en las tres jornadas consecutivas, Bellingham y Gabriel Jesús. Y es un equipo que toca muy bien y no se va a enfrentar al Manchester City. Entonces, yo creo que el Arsenal es un gallito tapado que pongo ahí. Caro, 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 Caro. Caro, 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 Caro. ¿Qué? Cuando dijiste Arsenal, se me congeló aquí. Corazón. El pechito frío. El pechito frío. Bueno, ellos se tienen que quitar eso. Ellos se tienen que quitar eso. Vamos. Tuve que hacer así porque el pecho se me puso frío. Helado, 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 helado. Bueno, algún día se tiene que acabar eso. Se tiene que acabar algún día. Pechito frío. El pechito frío. El año pasado, en este programa, hace menos de un año, dijo, la primera la gana la Arsenal. Ya es un hecho, ya está, muchachos. No hay que seguir jugando la, la gana la Arsenal. No hablaba del pechito. No sé por qué. Parece que ahora comprobó lo que no se le ha aprendido. ¿Y qué pasó? Lo que dijimos nosotros. Pasó lo que dijimos nosotros. Que no estaba definida. Si lo que quieres es decir, ¿y cómo se equivocó Mauricio Pedrosa? Dilo, a mí no me molesta. Insisto, yo sé que es raro que me equivoque. Y que una vez que me equivoco, tienes que recurrir a ese mismo. No pasa nada. Recurre a ese lugar. Una vez. No tengo ningún... A mí no me molesta. A mí no me molesta. Una vez. No, no, me llama la atención que de un candidato tan fijo para Pedrosa, cuando faltaban muchas fechas para ganar la Premier, habría que hacer un pecho frío que no gana absolutamente nada. En Europa es diferente. Está aprendiendo. Europa es diferente. Europa es diferente. Europa es diferente. Equipo pecho frío es pecho frío. Equipo pecho frío es pecho frío independientemente de la competencia. Pero bueno. A ver, lo escucho a los candidatos. Podio. Porque no creo que haya... Hay que dar tres máximo. No puede haber más. Den lo que quieran. Den 20 si quieren, 32. Bayern Munich 1. Bayern Munich número 1. Sí. Si las lesiones lo respetan. Si las lesiones lo respetan. Eso no puede pasar a nadie. Barcelona número 2. Barcelona número 2. ¿Barcelona? Barcelona número 2. Y solamente porque es el campeón y con el campeón hasta que muera, Manchester City número 3. En ese orden. Bayern Munich. Barcelona por encima del Manchester City. Sí. Sí, Barcelona por encima del Manchester City. Seamos serios. Lo está haciendo por Cábala. Lo está haciendo por Cábala. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Su amor hacia el City lo lleva a... Exactamente. Al revés. A ver, es que... A ver, es que... A ver, si uno opina a favor del City... A ver, no, 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 no. Pero es que mira, cuando uno opina... Así somos nosotros. Es como aficionado, opinas con la camiseta y cuando opina objetivamente, no, 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 no los quiere salar. Pues no, uno no puede ganar. Uno no puede ganar acá. Uno no puede ganar acá. No, no, no. Acá no se gana. Todas las tengo perdidas. Pero bueno. Bienvenido a la banda. Bienvenido a la banda. Lo dijo, lo dijo. Y José del Valle. Ya me voy, ya me voy otra vez. Ya me voy otra vez. Yo nada más tengo a dos candidatos. Manchester City y Bayern Múnich. Para mí está clarísimo. Primero Manchester City porque ya se sacó esa mochila pesada de Guardiola en Champions y Messi no puede ganar. Ganó la Champions pasada. En la final, esa mochila se notó. No, porque el Manchester City en esa final desde lo futbolístico, el Inter lo superó. Pero encontraron la manera de ganar. Y para mí ese es el elemento distintivo que convierte a un equipo normal en un gran equipo. Saber ganar incluso cuando no se juega bien. Y para mí el Manchester City ya superó esa faceta. Futbolísticamente veo jugadores que siguen dando un paso hacia adelante. Haaland cada día es un delantero más completo. Recién hablaba Mauricio Pedrosa de ese consejo que le dio Titia Henry. Julián Álvarez es un socio perfecto. Haaland y no está Kevin De Bruyne que cuando el belga regrese ese equipo va a jugar mejor. Se fue Wundogan, pero llevaron a Kovacic que es buenísimo. Bardiol, otro gran refuerzo en la zona defensiva. Y tiene un entrenador que sabe potenciar a sus futbolistas. Que cada año por su trabajo sus equipos juegan de mejor manera. Por eso al Manchester City lo pongo como el gran candidato. Y segundo tengo que poner al Bayern Múnich. Que tuvo una transición difícil. Ellos tenían una manera de jugar muy clara con Lewandowski. Un 9 goleador, un 9 de buen físico que sabe aguantar la pelota. Un 9 que sabe con la pelota en los pies. Un 9 que puede fijar a los centrales. Y llevaron a Mané. Y Mané tiene otras características. Esa transición le costó. Este año han fichado a Harry Kane. Que es similar a Lewandowski. Tiene características similares al polaco. Por eso al Bayern Múnich yo lo veo como el otro gran candidato a ganar la Champions. Para mí, hoy esos son los dos grandes candidatos para ganar la orejona. ¿Y tú Hernán? Yo soy muy simple. Pongo un solo candidato. Manchester City. Único candidato. El resto de todos compiten por el segundo lugar. Es verdad que tengo que considerar que el Bayern va a aproximarse. El Real Madrid va a llegar más lejos de lo que pensamos. Barcelona puede arrimar también. Para el Bayern Múnich está por encima del resto. Y José dijo algo clave y fundamental. Sacó la mochila pesada de tener la obligación de ganar el título. Salen unos, entran otros. Guardiola potencia a los jugadores. Guardiola los trabaja muy bien colectivamente, individualmente. Es el gran candidato. Que puede dejar puntos en el camino. Va a dejar. Que puede tropezar en cualquier partido. Puede tropezar. Pero a la larga, el City termina apareciendo. Hoy llegó a 16 partidos de Champions invictos. Guardiola con el City. Nunca en su carrera como entrenador había acumulado tantos partidos sin derrota en UEFA Champions League. Y sumenle una cosa al Bayern Múnich que todos dijimos. Es un equipo que tendría que estar cerca. Sí, sí. Hernán, la competencia interna del Bayern Múnich para bien y para mal. Porque el hecho de estar relajado en la liga, más allá de que hoy es tercero, que el Stuttgart y el Leverkusen están por arriba apenas por dos puntos, creo que es. El hecho de que tú puedas dosificar cargas durante la liga, porque el Bayern Múnich siempre va sobrado en Bundesliga, le ayuda. Evidentemente también al no tener esa exigencia te puede pasar factura. O sea, puedes ver el vaso lleno, medio lleno, medio vacío, pero yo creo que al Bayern de Múnich eso también le suma muchísimo, ¿no? Sí, aunque últimamente ha tenido problemas en la Bundesliga. La última la perdió el Dortmund. O sea, no la ganó el Bayern, la perdió el Dortmund. La perdió el Dortmund, correcto. La tenía todo servido. O sea, ha tenido alguna complicación más de lo pensado, especialmente en alguna que otra Bundesliga. Pero el Bayern aparte es un equipo que a nivel dirigente, sin duda, es el número uno del mundo. Con lo organizado que es. ¡Suscríbete al canal!